El siguiente reportaje nos explica a detalle cómo va a funcionar este nuevo sistema de transporte. Por fin llegó el día de entrega de la Ecovía, un sistema de transporte urbano que traerá beneficios a todos sus usuarios. Su corredor cuenta con un total de 41 estaciones que abarca desde el municipio de García hasta Valle Soleado en Guadalupe. La forma de pago es a través de la tarjeta feria o bien la tarjeta Ecovía, mismas que deberán pasarse por el checador ubicado en cada una de las entradas de las estaciones. No se recibe para un efectivo, hay una tarjeta Ecovía que se estará vendiendo eventualmente, pero es totalmente compatible con el sistema de tarjeta feria. Un usuario de tarjeta feria puede entrar al sistema Ecovía sin ningún problema, es totalmente compatible. Dentro del andén, usted deberá esperar la unidad que lo llevará hacia su destino, guiándose por las cintillas ubicadas en las puertas de cristal, mismas que abren mediante un sensor cuando el camión llega a ellas. De acuerdo a estimaciones realizadas por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Nuevo León, el usuario no esperará más de 7 minutos para abordar una de las 80 unidades que brindarán el servicio. Estas últimas aún no han sido entregadas en su totalidad. El recorrido total de García a Guadalupe se estima en un tiempo de hora con 15 minutos. La tarifa ordinaria es de 11 pesos y 7 pesos para el preferente. Este servicio de cobro es integrado, por ello la tarifa de 11 pesos le permitirá hacer uso de la Ecovía y hasta dos transbordos en un lapso no mayor a las dos horas. Esto podrán ser del metro o rutas alimentadoras del mismo sistema. Si el usuario padece alguna discapacidad física, podrá accionar los botones instalados en los accesos a las unidades. Con ellos se encenderá una luz que solicitará al conductor acercar más la unidad a la estación para permitir que aborde sin dificultades. En cada una de las estaciones permanecerá personal de la Secretaría de Desarrollo Sustentable para entregar volantes informativos a los usuarios, aclarar dudas. Este servicio durará dos meses. Si usted desea conocer más sobre este sistema de transporte, puede visitar la página en internet www.ecovía.nl.gov.mx Abigail Arredondo, Noticieros Televisa